Solicitar a la Administración Municipal corregir y mejorar los aspectos señalados en el informe de auditoría de carácter especial acerca de la gestión de los procesos de contratación administrativa para la adquisición de bienes que realiza la Municipalidad de Pérez Celedón mediante la plataforma del SICOP. Esa fue la moción presentada por los regidores de oposición tras un informe de la Contraloría General de la República acerca de los procesos de contratación administrativa para la adquisición de bienes que realiza la Municipalidad de Pérez Celedón mediante la plataforma SICOP. Los informes o lo que parecen problemas como oportunidades y yo creo que es una oportunidad de mejora, es una mejora para bien del cantón y para resguardar los recursos. Creo que el hecho de que no se vinculen no se vinculen algunas compras con la planificación institucional me parece que es serio que algunas, que no se contemple con claridad el programa de adquisiciones también con las partidas con el objeto clasificador el clasificador por objeto del gas que hay contrataciones donde no existe evidencia de que se hizo un estudio del inventario previo a realizar las compras que no que tienen vacíos en el apartado de recepción del bien creo que es importante mejorarlo porque no se prueba que se recibieron eventualmente las cosas. La Municipalidad tiene funcionarios este, o recurso humano muy calificado que sin duda alguna pues hará estas mejoras hará este, hará este en el tiempo en que se les pide las mejoras si es importante que este, bueno ya sabemos el mismo informe lo dice que los, el informe ya fue entregado a a funcionarios como el de la el señor, el don Rafael el de la proveeduría, el señor alcalde al asesor legal en fin al auditor en fin el la oportunidad está para hacer esas mejoras que se piden El alcalde generaleño también dio su punto de vista sobre el informe del ente contralor Siempre es importante hacer algunas aclaraciones este, acá y yo sé que oportunamente por parte de la proveeduría a la propia comisión de licitaciones que yo creo que es importante pues se les hará ver pues cada uno de sus puntos más a fondo de lo que también le refutamos nosotros a la contraloría tampoco es que todo está escrito en piedra a partir de los hallazgos que realizan la contraloría la contraloría hace una revisión estrictamente sobre los contenidos del sistema SICOP ya la contraloría está ya en escritorio revisa solo los sistemas SICOP los contenidos que ahí se suben no revisan de forma documental para ver toda esa cadena de obras de entregas de bodega de los temas de planificación que ustedes indican en licitaciones y para eso existe una comisión especial de licitaciones donde se ven los temas de licitación y contratación más gruesos y más relevantes de esta municipalidad la moción tuvo cuatro votos a favor y cinco negativos y pasó a la comisión de licitaciones vamos a mandar este documento precisamente a la comisión de licitaciones para que ustedes lo analicen desde la comisión de licitaciones y desde ahí se vengan a un dictamen ya con todos los puntos que ustedes dan en la moción el regidor del partido unidad social cristiana Gerardo Godínez explicó la decisión del voto negativo por parte de la bancada oficialista nosotros votamos negativo porque en realidad esto es un asunto que se tiene que ver y como lo hizo el presidente y la explicación que dio en Jefe se tiene que ver en una comisión porque no vamos a votar algo así porque así sabiendo que la Contraloría a veces hace este tipo de revisiones y que no las conocemos a fondo entonces me parece que lo más sano de esto es pasarlo a la comisión porque ahí estamos los mismos que están proponiendo don José doña Mayra mi persona y doña Marixa Carlos Zúñiga estamos en la comisión de licitaciones y yo siento que esta comisión siempre ha trabajado de la mejor manera a don José le costa y es una licitación que siempre sale en un 90% de las veces esta comisión saca los casos con los cinco votos con los cinco compañeros que estamos a la licitación entonces lo sano es verlo ahí el informe de la Contraloría General de la República fue dado a conocer el 23 de junio de este año de la Contraloría y el informe de la Contraloría